Ramón Gorriz, Secretario Confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Las cifras que hoy ha conocido este país sobre el paro ponen o dejan al descubierto una cuestión que venimos reiterando desde Comisiones Obreras desde hace tiempo, que es el fracaso de la reforma laboral, el rotundo fracaso de la reforma laboral, y que por eso en los próximos días Comisiones Obreras junto a UGT vamos a recoger las firmas para la iniciativa legislativa popular para que se debata en el Parlamento la modificación de esa ley que ha abierto las puertas a la destrucción del empleo. El empleo carga sobre todo en las mujeres, el 50% de las personas apuntadas en el desempleo son mujeres, carga sobre los trabajadores jóvenes menores de 25 años, crece el desempleo en todos los servicios, en servicios, en industria, en construcción, en agricultura, y solo un 9% de los contratos son contratos temporales, perdón, son contratos indefinidos y el 90% contratos temporales. Por tanto, creemos que haría bien el Gobierno en modificar la reforma laboral, la ley 35, pero también que las políticas que se pongan en marcha, creo que ante un problema tan grave como es el desempleo, hace falta una reforma fiscal, que venimos reiterando desde hace tiempo, desde el mundo sindical, hace falta una reforma del sistema financiero, no que vaya hacia la bancarización de las cajas, sino para que de una vez por todas crezca en nuestro país y fluye al crédito a la pequeña y mediana empresa y a las familias. Y hace falta mantener la protección al conjunto de las personas afectadas por el desempleo. Sin estas medidas no se va a generar empleo. No es verdad que la reforma laboral estuviera para la salida de la crisis. Tras ocho meses de puesta en marcha de la reforma laboral, los datos lo dicen todo, el gran fracaso que ha significado. Y, por tanto, cuanto antes se modifique esta reforma laboral, cuanto antes se hagan la reforma fiscal y la reforma del sistema financiero, más posibilidades de generar economía, de poner las bases para cambiar el modelo productivo. Una pregunta. El gobierno ha dicho que, bueno, que está en un momento de reparo, es un poco también transitorio, por las que se ha acabado la fecha de navidades, rebajas, y que están esperando que, bueno, que crezca un poco el Semana Santa, ¿no? Un poco, que no ha sido tan malo, que ha sido mejor que los otros dos años anteriores, el año de 2010, ¿no? Hombre, yo creo que el gobierno se puede consolar con cualquier cuestión, pero cuando estamos en el tercer año de crisis, no es comparable que, precisamente, en el tercer año se siga generando desempleo. Pero, además, hay cuestiones que están ya bastante constatadas en nuestro país. En este país se genera empleo cuando el PIB empieza a crecer a tasas del 2,2,5%. No es el caso ni lo va a ser para este año. O se genera actividad económica a través de la inversión productiva y, por tanto, reforma fiscal, o la situación de desempleo seguirá siendo grave en nuestro país durante el 2011.